Que Dios le bendiga y que la paz de Dios, la paz shalom, gobierne su corazón. Que la comunión del Espíritu Santo sea con usted, que la bendición del Padre inonde su casa, su trabajo, su familia, pero sobre todo su corazón, que se hiere usted de Dios. Bienvenido, bienvenido una vez más. Nos quedamos ayer en el tema de la rotura del velo. ¿Se recuerda? Ahí el templo pierde lugar, hay un nuevo templo, el corazón de cada uno de nosotros. Pero acá suceden dos cosas que voy a enfatizar, las leí ayer. Estoy en Primera de Pedro 3.9, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí va a haber un tema recurrente, lo vamos a ver en Apocalipsis, lo vamos a ver en varios lugares, que el creyente tiene una doble función, rey y sacerdote. Sacerdote para ofrecer sacrificios a Dios, sacrificio de alabanza, pero rey para proclamar las grandezas de Dios. Son dos funciones, en una ministramos a Dios, en otra ministramos a la gente. Esto es algo que no debemos nosotros olvidar. Vamos ahora a Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, versículo número 15. Mire, ya lo hemos leído, pero vale la pena verlo. Dice, aquí es el tema del sacrificio a Dios. O sea, esto ya es el nuevo pacto, la nueva criatura. Usted, como sacerdote santo, dice, verso 15, Hebreos 13. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y esto no significa solamente cantar. Hay fruto de labios cuando oramos, fruto de labios cuando predicamos, fruto de labios cuando compartimos, fruto de labios cuando alabamos, cuando cantamos, cuando adoramos. Todo el tiempo que estamos nosotros dando testimonio de Jesucristo y de su obra en nosotros. Voy a llevarle a Hebreos capítulo número 10. Usted se da cuenta que romanos y hebreos son los que más nos contribuyen en este tema particular. Voy a Hebreos 10, verso 19. Así que, hermanos, escuche esto. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Se da cuenta. El velo se rompe porque Cristo en su carne muere. Consumado es y entrega el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que nos obtuvo a nosotros? Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Yo creo que está clarísimo. Esto es lo que a mí me gusta tanto. Dejar que la palabra de Dios nos hable. Verso 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo quiero parar aquí un segundo para agradecer a Dios por este tema de la tecnología. Mire, nos hemos unido más que nunca. Estamos juntos con nuestros hermanos que nos escriben de Patagonia, de Argentina, de Buenos Aires, de La Plata, en Argentina. Los que nos escriben de Chile, los que nos escriben de Montreal, en Canadá, los que nos escriben de las Canarias, en España. Estamos todos juntos, somos una familia, una iglesia virtual. Sí, pero estamos juntos día tras día. Y ahora con el devocional en la mañana y en la tarde. Y además todavía vamos a tener el discipulado una vez más a la semana, aparte del día domingo. Lo único es que me estoy comprometiendo mucho. Y a eso ya son cinco devocionales a la semana más siete prédicas a la semana. Pero estoy gozoso de hacerlo porque el día se acerca. Es nuestra obligación predicar de día y de noche y tratar, yo en mi corazón tengo eso, tratar de alcanzar a la mayoría de personas para que podamos prepararnos como la novia. Y por supuesto que podamos multiplicarnos por toda la tierra, que hagamos creyentes y sobre todo que hagamos discípulos. Y les enseñemos las cosas que deben guardar como nos las enseñó el Señor Jesucristo. Pero bueno, ya, y termino con la promesa. Y el Espíritu Santo y el Señor estarán con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, ya le leí Hebreos 10. Quiero hablarle entonces de estos sacrificios de alabanza y del testimonio de los labios. Miren, miren lo que voy a decir. Los labios llenos de agradecimiento y llenos de amor producen esperanza y fe. Entonces, si usted está cultivando su corazón, está haciendo el devocional, está orando, está leyendo, está escuchando, está aprendiendo, está practicando. Entonces, sus labios están llenos de agradecimiento. Que por cierto, no lo había mencionado porque se me ha pasado, pero seguimos, ¿verdad? Con el ejercicio de gratitud. Yo sigo todos los días al nomás levantarme el ejercicio de gratitud a Dios y en la noche agradecerle una vez más a mi Señor. Bueno, pero entonces estos labios llenos de agradecimiento y llenos de amor producen en todos los que nos oyen esperanza y fe. A mí me gusta que ustedes tienen un común denominador, los que me escriben en sus comentarios. Dice, la pasión que usted tiene, el amor por la palabra y el entusiasmo, ¿sí? Pero es puro fruto del agradecimiento, es fruto del amor de Dios, es fruto de lo que leemos juntos. Entonces, uno está emocionado, apasionado por Dios, emocionado, enamorado de la palabra del Señor y, por supuesto, agradecido. Bueno, vamos a Mateo 26. Venga conmigo, que me gusta tanto leer la palabra, que la leamos juntos. Mateo 26, además tan fácil con estos instrumentos electrónicos, ¿no? Mateo 26, versos 61. Recuerde esto. Él habla del concilio, de los testigos falsos, etcétera, pero ¿qué es lo que dicen que dijo el Señor? En el versículo 61. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Lo hizo o no? Por supuesto que lo hizo. Lo que pasa es que ellos estaban pensando en el templo de Salomón. Entonces, ellos están, perdón, este era el templo de Herodes, discúlpeme, este es el segundo templo. Ellos están pensando en el templo físico, se llevaron 46 años en construirlo y este dice que en tres días. Pero sí lo cumplió, se rasgó el velo y en tres días, porque fueron tres días y tres noches, el Señor reedificó el templo. Solo que nuevo, no el mismo, no de piedra, sino de carne, nosotros. Y más que de carne, espíritu. Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro espíritu, ahí está el asiento del templo de Dios. Ahí mora el Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Esto es algo que necesitamos entender, porque somos tan conscientes de la carne. A ver, no de la carne en el sentido pecaminoso, sino mire, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero somos mucho más conscientes del cuerpo. La gente dice, yo soy de un metro tal. No sé, fíjese, no sé cuánto mide su espíritu. El verdadero yo no es el cuerpo, el verdadero yo es el espíritu. Alguien dijo, y con mucha razón, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Esa definición me gusta mucho más. Porque lo que somos, somos seres espirituales. Y somos eternos. Y vamos a ir con Cristo, se da cuenta. En cambio, este cuerpo va a ser como los cielos y la tierra, que dice que los va a envolver y se van a perder. Entonces, nosotros tenemos que tomar conciencia de ser el templo del Espíritu Santo. A eso se refería el Señor. El tercer día generó, produjo, nació, no sé cómo decirle, la iglesia, la novia del Cordero. Que al final, y se lo voy a demostrar, era el plan original de Dios desde antes de crear el cielo y la tierra. Tener compañía. Y la va a tener por los siglos de los siglos con la novia, la esposa del Cordero. Vamos a continuar nosotros. Primera de Corintios 3.16 es la lógica consecuencia de este pasaje. Acá la tengo. Primera de Corintios 3.16 dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es lo que le estoy diciendo. El Señor el tercer día generó, produjo la iglesia, la iglesia nació y ahora nosotros somos. Dice, ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu Santo mora en vosotros? Maravilloso. Estas son las que Watchmaní llama realidades. Estas no son promesas. Estas son realidades. Las tenemos que tomar literalmente como son porque Dios nos está instruyendo a través de su palabra. Y nos está diciendo, sois templo del Espíritu y el Espíritu Santo mora en vosotros. No dice, si haces esto o aquello. No, no, no. Esto es una realidad. Buena palabra usó Watchmaní. Bueno, era un genio, era una persona especialísima Watchmaní, ¿No? Pero me parece bien porque separa promesas y realidades. Esta es una realidad. Ahí nos la está dando Dios simplemente para que la creamos. Vamos a Primera de Corintios, capítulo número 6. Yo le estoy hablando a usted del nacimiento de la iglesia. Entonces, vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. Dice, Ni siquiera podemos decir que somos nuestros. Por supuesto que esto es un poquito más profundo. Esto lo vamos a ver en el discipulado. Nosotros éramos esclavos. Esclavos del diablo. Esclavos de la muerte. Esclavos del pecado, etc. Cristo nos rescató. Pero hay una cosa que se le olvida a la gente. La verdad que seguimos siendo esclavos. Lo que pasa es que ahora somos esclavos de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y debemos vivir con el único objetivo de hacer su voluntad. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Y no le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque el hijo amado hacía su voluntad. Hasta dice, ¿no será que le trajeron algo de comer? Y él les dijo a ellos, mi comida es hacer la voluntad de mi padre que está en los cielos. Se da cuenta, él vivió para cumplir la voluntad de Dios. Así puede vivir usted. Así debemos vivir todos nosotros. Para cumplir la voluntad de Dios. Para ser reyes y para ser sacerdotes. Ministrar a Dios y ministrar a los demás. Vamos ahora al libro de Romanos en el capítulo número 12. Y por supuesto este pasaje es tan conocido. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Por supuesto que esto tiene unas enormes implicaciones, ¿no? El presentar nuestro cuerpo a Dios, el venir como sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios. Esto es maravilloso, es maravilloso. No dije que era fácil, pero sí es maravilloso. Efesios capítulo 2. Ya vamos llegando a Efesios, muy bien. Efesios capítulo número 2 y por supuesto vamos al verso 19. Y dice, así que ya no sois extranjeros. No, yo creo que tengo que leer antes, perdónenme, voy a leer antes. A ver. Wow, sí, a ver, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais en otro tiempo lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, gentiles y judíos. En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿No le parece maravilloso? Y ahora venga, verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Otra vez, aquí es toda la iglesia como un edificio creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios, casa del Señor en nuestro espíritu. Yo espero que la palabra le esté hablando a usted. Por supuesto, tengo otro pasaje lindo. ¿Se acuerdan? En primera de Juan 4.4 dice, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Entonces, el diablo está en el mundo, pero el Señor está en nosotros. Somos templo del espíritu. Le voy a llevar a Colosenses capítulo número 1. Colosenses capítulo 1 y verso 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que habitase en él toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me parece un pasaje maravilloso. El antiguo pacto era para Israel. El nuevo pacto es para los gentiles y también para Israel. Entonces, gracias a ese nuevo pacto, nosotros entramos, somos injertados, ya lo hemos visto. Aquí tal vez valga la pena hablar un poquito del tema de judaizar. No debe el creyente tratar hoy de ponerse debajo del pacto antiguo o tratar de mantener la ley. Si ya Cristo lo hizo a un lado. Entonces, podemos celebrar, podemos gozarnos lo que usted quiera, pero no vamos a volver a colocarnos debajo del antiguo pacto. Ya no hay lugar para el antiguo pacto. Ya el antiguo pacto envejeció y tiende a desaparecer, dice la palabra. Bueno, ya se acabó. El día que el velo se rompió, se terminó. No, estamos en un nuevo pacto. Y ahora voy a mostrarle algo en estos minutos que me quedan. El nuevo pacto, igual que el antiguo, tiene su sacerdocio, tiene sus sacrificios, tiene su templo, tiene todo. Miren, oigan que voy a hacer un contraste. Tiene justificación en lugar de condenación. Tiene redención en lugar de los sacrificios. Un solo sacrificio, el de Cristo. Tiene remisión de pecado en lugar de machos cabríos que anualmente derramaban su sangre. La remisión de Cristo es por su sangre de una vez por todas. Tiene un nuevo nacimiento en lugar de circuncisión. Tiene comunión con el Padre en lugar de ofrendas de paz o ofrendas mecidas, como le quiera decir. Tiene, escuche, el Espíritu Santo en lugar del urim y el tunim. Ya no tenemos que echar suertes. No tenemos que pedir un vellón como Gedeón. Tenemos al Espíritu Santo. Necesitamos aprender a escuchar su voz para dirigirnos en todas las cosas. Porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es el que nos recuerda a todas las dichos de Cristo. Él es el que nos da la unción, el Espíritu Santo. Ya no urim y tunim, ya no vellones como Gedeón, sino el Espíritu Santo. Tenemos la cena del Señor en lugar de la Pascua. La institución de la cena del Señor. Ahora somos hijos en vez de esclavos. Somos amigos de Dios. Y quizás este resumen sea el más fuerte. Estamos en la ley del Espíritu. De vida en Cristo Jesús. En la ley del amor. En lugar de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, termino aquí y ahora me va a tocar el otro tema que usted seguramente está esperando y que yo le he ofrecido. Mañana nos toca ver qué sucedió esos tres días y tres noches. Y por supuesto, el siguiente tema entonces es la gloriosa resurrección de Cristo. Todos estos pasos son parte del glorioso plan de redención diseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Que Dios le bendiga. Queridos hermanos, permítame recordarle algo que es importante. El día viernes tenemos nosotros nuestro servicio en vivo. Y en ese servicio en vivo vamos a tener un servicio de liberación de demonios. Ayer yo llamé a Cecilia y le pedí que al final del servicio ella nos ministre la Santa Cena. Así que por favor prepare usted en su casa el vino, el pan para la cena del Señor. Yo voy a dar la enseñanza a las 7 de la noche. Y la voy a dar en vivo, ¿verdad? Como usted sabe. Y lo voy a hacer a través de Zoom y por supuesto que YouTube y también Facebook. Pero lo voy a hacer en vivo. Y lo importante no es tanto la enseñanza como la administración. Vamos a ser libres. Libres de adicciones, libres de ira, libres de pecado, libres de problemas, libres de toda clase de influencia demonizante, es decir, libres de demonios. Vamos a tener libertad y al final vamos a celebrar con la cena del Señor. Que Dios le bendiga.